¿Libia? Sí, Libia, nuestra querida hermanita Libia, ¿eh? Franco, te digo que la muy temada comienza a sacar sus uñas y por su cuenta y riesgo, corre a la boca del lobo, ¿cómo la besa? Sí, perfecto ¿Vas a prestarme atención, Ranince? Te digo que se ve en secreto con un hombre